Saludos y de nuevo... Saludos de nuevo a mi canal, Liestas Johano Y Liestas Ivano Y a todos ustedes, ¡DUOBLE DA LIBRO! Hoy día, un par de palabras a mí, yo metí a mi aceleración por este año de 2020 Pero yo no sé cuántas demandas Entonces, la primera demanda es, ¿cuál de los libros voy a leer este año? La primera vez, me gustaría leer dos libros y mi suceso leer dos nueve Entonces, yo tengo mi aceleración Por este año, mi aceleración está leer dos libros y yo ya leí CEP Entonces, me sorprendí a obtener la aceleración y estoy feliz por ti Bueno, mi paciente también quería leer dos libros Me superé el nombre que yo metí Y por último, me gustaría leer los mismos libros Porque yo creo que, bueno, por el tiempo que yo leí en la laboración y en la universidad No leí mucho, así que creo que es un buen nombre para mí ¿Domineladoras? ¿Me estás en Google o qué? Sí La segunda demanda es la autora que yo definitivamente leí en este año Mi acaso, me gustaría leer nuevos libros, me gustaría leer nuevos libros Pero yo creo que definitivamente, me gustaría leer el Tolkien, que es mi placer de este libro Y, bueno, después de mi palabras, me gustaría leer los libros Y, bueno, después de mi palabras, me gustaría leer los libros La paciente de hoy, me gustaría leer los libros Sí, bueno, después de mis libros A mi palabras, me gustaría leer los libros Yo soy Dan Brown y comprensorle a mis fin legos la memoria de la paciencia de la Tierra. Esta es la librosería que recensamos en dos videos de este canal. Bueno, me llamo de dos días que me tiré algunas libroserías. Y esta es la profesión de Merlino, de Moco Hummer. Gracias a Fairo, de Michael Ritford, y a Milito de la Cielo, de Fernando Trujillo Sáenz, y César García Muñoz. De esta es la que solo falta un libro para leer. Yo esperaba que a esta es la fina serie. La venonta demanda de estas libroserías que comenzaron en el año 2010. Bueno, me llamo de dos libroserías de Broom Nascito y Miss Bourne, de Brandon Sanderson. Y esta es la autor de tres conatas, tres famas en la Genro de Fantasto. Estas tres interesas por mí. Me llamo de dos libroserías que estas tres famas, tres populares. Me llamo de dos libroserías que comenzaron en el año 2010. Me llamo de dos libroserías que comenzaron en el año 2010. El libro de Mordigai. El libro de Mordigai. El libro de Mordigai, de Philip Riff. Que ya sabéis que se han encontrado con él en la ciencia ficción del mundo. Entonces, la buena demanda dirás. ¿Cuál es el libro que voy a leer desde el año 2010? El libro de Mordigai. Y mi lista de libros que voy a leer desde Goodreads. Estas son muchas libros y tu lista es ya más grande. Me llamo de tres libros de los fratos Grimm. El libro de Philip Pullman que contó la verdadera historia de tus fratos. Mi lista de libros que creen y creen. Pero en este año, me llamo de los antologías de la aldoneia. Estudié el aldoneio. Y me haces que pasara el año, fin de la año. Y bueno, me haces tres horas. Me llamo de dos libros y son muy buenas. Pero ahora me volví a leer los libros de la antología. Y me llamo de los recensos. Me llamo de los libros. Me llamo de los libros y ahora me llamo de otras lenguas. Y si es, ¿cuántas lenguas? Me llamo de los libros en Asturias. Que es una lengua de la parte norte de Hispania. Es una lengua minoritaria. Y me llamo, gracias a mis amigos que le dieron mi libro, la joven en esta lengua. También me llamo de leer en Esperanto. Y me llamo de leer mucho en Esperanto. Ya no. Me llamo de leer en mi lengua. En el año pasado, me llamo de leer en la Cataluña. Y me llamo de esta lengua de Hispania. Me llamo de leer un libro en mi lengua. Y me llamo de leer en mi lengua. Y me llamo de leer en la joven. Y también me llamo de leer en la angla. Y me llamo de leer en mi lengua. Y me llamo de leer en el libro en mi lengua. La sección de mando dirás, yo voy a leer un libro que se dice ¿Quién? Quien me llaman diris, mi bolas legué un libro de Harry Potter. Certe, mi no legué tan serio. Si, mi apenas legué al menos uno de dos libros de la serie, que son mis tres chatas. Bueno, mi quien comenzó a leer, mi legué la cunular de la Ringo, que esta es el único volumen de la Mastro de la Ringo. Y mi bolas legué una serie de libros de la serie de 2010. Mi no sé siquiera que se supone que la celo está terminando tres libros de la serie, no me piensas que me recomiendo la serie de las dos. Ya me llaman todos los que me llaman. Todos los días debes leer la serie de libros de la serie, al menos uno de ellos, que me llaman... ¡Sauronofentos! Y no me permiso que legué un segundo. Entonces, leer los autores colombianos que se leen a Cuién. Ya, ya me gustan leer, y me gustan leer los autores colombianos, pero en cuanto a mi no sé Cuién, porque a mi no sé por lo fantástico y científico, y me gustan muchos autores colombianos en tu vida. Me gustan que existan algunas antologías, en las cuentas de los colombianos de tu vida. Si eres un padre, también lees en mis sucesos y sucesos hieles, y te gustan mucho más, y ya vienen. Puedo leer mi problema a các artistas, y te gustan mucho más, y con tu vida. Y en mi esperanza que yo ya no lees, voy a llegar a dos colombianos, y realmente te gustan mucho, y me gustan mucho. que en amigis al amarillo que estás ver con colombia y este libro de la departamento biblioteco que hay racontar las historias de la el migrado de japano y a la valcauco tres interesas me explotió que bueno y yo y estás dijo y quita fantasía en mi hablando que hay temas de japana cultura aunque un mito chatas hay 7 p y ancao temas pila libro la maría que un colombia esperanto ligo traducal de antao y un da tempo y ancao y llan presco estas tute preta espele y a perú chitio yaro a la venonta en esperanza igual a leggi jim y un presco finita en versión en wiki source viki fontaro en la esperanza versión y estas disponibles que me dirís mi bolas leggi lantologio de sportula que me nun le gasto un chi occidenta y papilio y que es antor guio ficción ficción hororo kai fantasto y jim havas que el kain hispanain berkiso y que el kai conata y que el kain etión y bueno esta es la la libro que me nun le gasto mi yus comenzis jim y mi jam legis 2 antologio de la sama ee el donerio kami trichatis do certe certe chatos tinchin no se vi chatis la libro en percun y parolis legu ilin chato chitin video condividu jim y abonu al sitio canale kai dot dios tas chio kai gis la venonta doble la libro y por tío ni eran jis que el kai de do la unua de mando estas que onda libro y vivo la leer uy del libro y vivo la leer aquello estás papilio y de la ca ai y hay racontos y quizás antologio pri Gracias por ver el video.